¿Cómo están desarrollando la actividad aquí en la zona y específicamente dentro de la provincia de Entre Ríos donde están ubicados? Buen día, sí estamos tratando de recuperarnos de un año que nos ha venido bastante malo en el tema agrícola sobre todo. Donde soportamos una sequía y luego al finalizar la sequía, una gran cantidad de lluvia que la poca producción que había terminó por ser de mala calidad. Entonces la provincia ya hace unos años, ante la decaída de la parte agrícola, está volviendo a lo que eran sus orígenes, que somos una provincia netamente mixta, entonces está volviendo mucho a la parte de ganadería. Por eso usted ve hoy la cantidad de gente que está ávida de aprender de vuelta, de agarrar el hilo para hacer ganadería. Se está moviendo mucho en este momento. ¿Cómo están desarrollando la producción ustedes, digamos específicamente, también no solamente en lo que tiene que ver con lo productivo desde el campo, sino también desde el punto de vista industrial? Bueno, nosotros somos una empresa, es una SRL, pero es una empresa familiar, nos manejamos mi señora, mi hijo y yo. Somos netamente productor agropecuario, que en el año 2006 arrancamos con una aceitera de soja, o sea que estamos haciendo aceite crudo de soja y el speller de soja que se vende, entre ríos tenemos una, estamos insertos en una zona que hay muchas economías regionales, donde hay cerdo, donde hay pollo, donde hay gallina de postura, muchos tambos. Entonces tiene un mercado bastante interesante, el tema del speller, como proteína en el animal. Y bueno, a partir de hace, del año 2012, también incursionamos en el tema de molino de harina, de trigo. También nos está yendo bien, o sea que estamos tratando de cumplir todas las etapas. O sea, el hogar nuestro dice desde el primero al último en la onda de agricultura. Bueno, ahora también nos volvimos un poquito agrícola agroindustrial.